Dale me gusta a este video para conservar la integridad del tamaño de tu pen Son los del nombre raro Son cheaters Creo que me ha dado todo No tiene buena no Ademas le he visto en la kit 500 veces Abus vete conmigo Si contigo Si contigo Me ha dado todo Me ha dado todo Tio y el otro Y el otro día No hay cheaters Si si y ademas que lo quiero ver Mira como muera Mira Mira Ni lo sabía Ni sabía que ese tío estaba ahí Es imposible Que puta risa de pavo Que me mate el cheaters Que lo ha visto Lo ha visto antes de que se somare Me cago A ver A ver Chile Se baja aquí tranquilito mi colega Que bien Claro, claro, claro Pero este tío Porque no esta ya perma baneado Yo no se como dura tanto te lo juro Osea, ahí nomas hacer eso Lo voy a hacer el vanhamer poco a poco Mira lo que me ha hecho a mi eh Vas a flipar Pero vas a fliparlo eh Porque te me ha dicho que viene Mira, mira, disparándome antes de que me asome Disparándome antes de que se me asome bro Mira a mi después de darte a ti bro Mira, mira Madre mía Y mira, mira lo que me ha hecho a mi Que hace Pero que puto sinvergüenza bro Que barbaridad Pero como no esta perma bane bro No, no entiendo Eh, vuelan, vuelan No, no ¿Donde? Venga tu Oh dios Esta arriba, esta arriba Una bala, una bala Lo ha matado a este Fuera Vale, vamonos, vamonos, señores Velocidad, velocidad Unos me ha pillado high Eh, he tocado la aura Me muero, 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 muero Me he ido Ya llego, ya llego Me estoy yendo yo Yo me he ido, yo me he ido Creo que me muero eh Bueno, oscuro Lo ha matado por ti Si, no Muerto Madre mía Madre mía Tira mucho Muerto Madre mía Madre mía Dios santo Dios santo lo que acabo de hacer Que cojones Ahí también, ahí también Caigo, caigo, caigo El de la piedra, el de la piedra, el de la piedra Marcao, marcao, marcao No, eh, va white Crack Una bala Me muero, me muero conmigo Cuidado, eh Muerto Ya tenemos dos chufles eh Osea, dos chufles, dos mierda derecha Gua, del puto toco ¿Dónde está? Me estoy alimentando Me estoy alimentando Dale, dale, dale con el heavy Ya, roto 30 El miras, el miras pa' white El miras pa' white Ir, 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 ir Muerto, muerto, muerto Si, hay otro, hay otro, hay otro Cuidado, hay otro Crack Una bala, 10 Detox Cortilla, cortilla, cortilla Lleva mucho, lleva mucho que te disparaba El mío me está quemando el juego Ya, otra grieta, otra grieta Bro, hay uno más, eh El de la grieta Está aquí nadando, está aquí nadando, creo Me acabo de ver Cuidado, cuidado, cuidado Hay que ser de aquí, ahí, ahí, ahí Eh, no, pero yo tengo el pulso Eh, tirad, tirad esto, bro Espera, esperadme, esperadme, esperadme Disparad al árbol, disparadlo Disparad al árbol Disparadlo, o sea, ya está Hago mucho daño, eh, voy a hacer mucho daño 90 Muerto, 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 muerto ¿Dónde está el árbol? Ahí arriba Vamos, vamos Aquí la derecha Me va a estar reviviendo, pero hay igual Vamos para allá contigo ¿Dónde es? Sí, aquí arriba, ¿no? Sí, sí, es ahí Sí, sí, es ahí Pero vente, ahí podemos hacerle Le pega por atrás, le pega por atrás Le pega por atrás No, no, no ha revivido, no ha revivido Nice ¿Se viene conmigo? Dale, dale, dale Guay, 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 guay Cuidado que la gente, eh Cuidado que la gente, eh Cuidado que la gente, eh Lleva mucho, lleva mucho, lleva mucho Le queda uno, vale ¿Cras? Se intenta ir Cuidado, muerto Madre mía, lo que mete la nueva escopeta Ah, es que un volador Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto ¿Le lo podéis rematar? ¿Asa muerto de caída? ¿Por? 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 No los veo Vamos a ir tirando Ya no están detrás Sí Se está, se está escondiendo Se está ahí por ahí Lo veo, lo veo Mira, mira, mira Veintiséis 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 Sigue, sí, 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 te están animando Y el otro se está yendo El otro se está yendo Y el otro se está yendo Da igual, da igual, se va a 30 Está ahí Es el EMPI Gais su sal Si ahora tiene M.O.S. de Asia ¿Qué guay? Y el otro se está yendo De tal este chablo Pero se habrá movido Hay gente arriba del volcán ¿Le podéis dar? Está mirándonos Veintiséis ¿Qué le ha quedado con bala? Vamos, le vamos con la jepeota Subid, subid, subid Hay que rematar Hay que rematar detrás de estas piedras Sí, 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 sí ¿Tiene Agus? ¿Derecha? Sí, sí, aquí, 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 aquí Dale, dale, dale Dale, dale Nos vamos Los de arriba, cuidado Los de arriba, cuidado, eh Que pueden ser Da igual, sigue, sigue, sigue Ahora nos bajamos Está aquí, está aquí, está aquí Llegarme 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 Bajar, 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 bajar Bajar, bajar, bajar Hay una bala a este Una bala a la red front, eh El otro se ha ido Ahí abajo Un crack Una bala, una bala Una bala, una bala Todos muertos Todos muertos Cuidado, cuidado Cuidado, que tirados Cuidado, que tirados Me han dado un guantazo Me han dado un guantazo Me ha tirado un lobo ¿Dónde está? Yo que es mi amor Lo pego, lo pego ¡No! ¡Muerto uno de ellos! ¡Muerto uno de ellos! Y el otro muy crack Una, ¿podemos ir con impulso? Sí, sí, sí ¿Dónde está? Sí, sí, claro que vamos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Abajo, abajo ¿Me voy? ¿Está por aquí? Eh, curame Agus Y aquí hay una Rift Curarme, por favor Se ha ido, se ha ido para arriba Se ha ido para arriba Se ha ido para arriba Perfect Se ha ido para arriba Aquí tenemos Rift Tenemos nosotros Tenemos nosotros Usa, usa, usa Y a esta también, ¿no? Sí Vale, vale Eh, caemos encima Y lo matamos, lo matamos Están allí, están allí Aquí hay uno también No, le caemos al este Le caemos al este Hostia, pues no Ya no lo haces Da igual Ahí estáis vendidísimos, eh Tienes que bajar Tienes que bajar Tienes que bajar Tienes que bajar Muerto, 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 eh Y más gente Y más gente Aquí hay otro, eh Muy crack El que está aquí Buah, aquí hay muchas plases Me voy a tirar Dan, tirame plases, tirame plases Bueno, me las tiro Me las tiro yo Eh, bro Venga, vamos a mutarlos Hermano, hermano, hermano ¿Hay un pavo aquí? Muy crack Me tiraron un embolsco Era... V2 Sí, sí, sí Está ahí, en esa casa Está muy crack Pero no le iría Dos Míralo, sí, ahí está ahí Está ahí, está ahí la casa Se está matando Son varios, son varios Son varios Hay que matar a todos, eh Crack, una bala ¿Sí? ¿El otro? ¿El otro? El otro malo Está afuera, está afuera Corriendo Muerto, muerto, muerto Más gente al fondo Huyendo, impulses Nadando, nadando Nadando, 27 ¿Eh? ¿Dónde? ¿Y aquí el otro? ¿Dónde hago? Allí lejos, allí lejos Crack, él aquí ¿Eh? La rompo, la rompo, la rompo Ya La izquierda La izquierda también Sí, sí, sí Los he visto Los he visto Los podemos holdear Sí, sí, están dando balas Los holdeamos Mira los 6 27 29 Crack Uno aquí, uno aquí Dos de 27 Son 3, eh Son 3 Cuidado 100 cracks De nada Lo veo Le di, le di Ojeta White Muerto, muerto de uno Una bala aquí Muerto todo, muerto es todo Bueno, muerto es todo Volando, volando, uno No lo veo Está alejo, está alejo Vamos para adentro Vamos a ir por el stripy Vamos por aquí, vamos a izquierda Aquí está el arma, el tercer arma Sí, está aquí Uno muerto, uno muerto Bueno, el otro aquí dentro El otro aquí dentro El otro aquí dentro Vale Le rompo esta walldown 20 cracks Buena, buena El otro aquí dentro Aquí dentro Si tenéis No se ha enterado Si 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 se ha enterado Me tiro, me tiro esto No se que más queda, eh No se que más queda No se que más queda Porque ahora mismo lo escucha Aquí, aquí, en este lado El 60 le voy No lo veo ni siquiera No Cuidado Casi crack Hay muchos Muerto uno He matado Cuidado 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 para la izquierda Me dan a mí ¿Para entrar? Este es malísimo Aquí hay dos que son horribles Señores Dead uno Lo he matado, lo he matado La Lara Croft dead Detrás de este árbol ahora O por abajo en el agua Buena, buena Quedan tres Quedan tres Que no se maten Están aquí, están aquí Dos están aquí Dos Vale, nice Vamos a por el 2 El que nada, el que nada 27 Estoy llegando, estoy llegando Otra vez se me está quedando en internet Y aquí a la izquierda echa el otro Lo he hecho aquí Noventa Noventa el robot Que no se maten entre ellos Que no se maten entre ellos Aquí, aquí hay uno Aquí hay uno 120 Está aquí, ¿no? Una bala Muerto Con ambos Let's go Y los dos que quedan pues Cuarenta balas Cuarenta Cuarenta Una bala Tres dos balas Lo he dicho Lo he dicho 12, 12 Ay no, 38 Que puta mierda somos Somos unas mierdas Somos malísimos Ni que hago en la puta Ya Puto asco de partida